El libro Educación, Salud y Calidad de Vida es fruto de la investigación del Grupo Consolidado GSE, Grupo de Estudios Sociedad, Salud, Educación y Cultura, y va dirigido a profesionales de la salud y de la educación, y también público en general que le interese estos temas, así como el propio de la calidad de vida. De hecho, educación y salud son los pilares básicos del estado del bienestar. Y en este sentido, la implicación con la calidad de vida es un componente que nos ayuda a complementar estas investigaciones, estos estudios sobre salud y educación. Es un libro a la vez teórico y práctico, porque tiene capítulos más aplicados, más relacionados con la práctica, y otros que teorizan, pero en una línea claramente práctica. En ocasiones se ha hablado de que no hay mejor práctica que una buena teoría, y de hecho, para orientar bien la acción, para que realmente esa actividad que tenemos que llevar a cabo sea fundamentada y tenga una argumentación sólida, tiene que haber una buena teoría detrás. Entre los capítulos, puedo destacar aquellos que son, dijéramos, algo más de educación, aunque siempre tienen el viso de la salud y la idea también de la calidad de vida. El primer capítulo es Educación y Salud, la interdisciplinaridad puesta en práctica interculturalmente. Estamos en el debate de qué significa calidad de vida, qué significa la felicidad, qué significa el buen vivir. De hecho, en América Latina, la idea conceptual europea de lo que es la calidad de vida tiene otro componente, otra línea más clara, que es la del buen vivir. En relación también al tercer capítulo, Ruralidad y Género, el cuidado de las personas en situaciones de dependencia marca claramente una situación muy actual entre la cuestión del envejecimiento, del envejecimiento activo, y de cómo claramente la ruralidad tiene otros componentes diferenciados de lo que es el mundo urbano. En ese sentido, el cuarto capítulo, la Escuela Rural, Salud y Calidad de Vida, relaciona el nuevo componente de esa nueva ruralidad que a veces tiene un imaginario muy positivo de vuelta a la naturaleza, pero que comporta también dificultades porque no en vano claramente nuestra sociedad está urbanizada. El quinto capítulo trata sobre la violencia cero desde los cero años. La violencia es una de las consideraciones más difíciles y más problemáticas que hay en la actualidad, pensando que no es solamente una cuestión, o mejor dicho, no es una cuestión puramente natural, entre comillas, sino que también tiene mucho que ver con la socialización, con la cultura, por tanto con la educación. En este apartado, en este capítulo, lo que se trabaja es precisamente la diferenciación entre lo que son los conflictos y lo que es la violencia, y cómo cultivar precisamente buenas relaciones sociales para que a través de la educación, a través también de esa idea de salud y calidad de vida en una concepción holística, pueda superarse la idea de la violencia. El capítulo séptimo relaciona las migraciones y la calidad de vida desde el punto de vista del género, porque no solamente hay exclusión social en términos de inmigración, cuando ésta es económica, sino que sobre todo la cuestión se agudiza cuando estamos hablando también de que esa inmigrante es una mujer. Por tanto, el elemento del género dota a este apartado, a este capítulo, de cuestiones muy novedosas, muy actuales, y también que suponemos que va a ayudar al lector. Y por último, los dos capítulos finales, el noveno y el décimo, también son, dijéramos, desde el punto de vista educativo, capítulos muy importantes. El primero de ellos, el noveno, pone en relación lo que es la educación y la responsabilidad social de la universidad. En este caso es el aprendizaje de servicio, el APS. El aprendizaje de servicio lo que hace es relacionar la actividad, la tercera misión de la universidad. La universidad tiene como misión la investigación y la docencia, y la tercera misión es la responsabilidad social. Pues bien, el aprendizaje de servicio se encardina claramente en términos de educación, en términos de salud, y en términos también de bienestar y de calidad de vida. Y por último, el capítulo 10 trata sobre las consideraciones éticas en la investigación tanto en salud como en educación, los comités de ética y las relaciones de cómo llevar a cabo esas investigaciones, y cómo claramente también tiene que ver la ética con la felicidad. En cuanto a lo que salud se refiere, hay tres temas, dijéramos, punteros. Dos de ellos claramente están enfocados a los determinantes sociales de la salud. El primero se centra en la cuestión de la migración, y cómo especialmente los inmigrantes indocumentados son expulsados del sistema sanitario y social sistemáticamente, a pesar de que en ciertos contextos de nuestro país, en España, se diga que hay acceso universal. Vemos que no es así, muy especialmente en el caso de las mujeres latinoamericanas, que están muy focalizadas en el cuidado doméstico, y sobre todo debido a la gran barrera, podríamos decir, que es la de las condiciones de trabajo, condiciones de trabajo muy precarias, que no solo minan la salud tanto física y mental de estas personas, sino que actúan como barrera hacia el acceso al sistema sanitario y social. También rompe algunos mitos, mitos como el de que los inmigrantes suponen un gasto farmacéutico muy elevado o que abusan o usan en sobreexceso los servicios de salud. Vemos en los datos que, si salvamos el servicio de urgencias, casi todos los servicios que utilizan lo hacen en proporcionalmente menor medida que las personas autóctonas. Por lo tanto, se trata también de una cuestión que rompe mitos. Hay otro de los capítulos, conducido por la investigadora Laura Otero y Belén Sanz, de la Escuela Nacional de Salud Pública y Edith Cabriones, en el cual se aborda explícitamente la cuestión de género como determinante social de la salud y, concretamente, la violencia y cómo esa violencia ha ocasionado en los últimos 10 años más de 700 muertes en España de mujeres a cargo de su pareja íntima o expareja. Se trata, sobre todo, de un capítulo que creo que es extremadamente interesante para los profesionales de la salud de la atención primaria, puesto que da claves cómo, desde la práctica clínica y la prevención y la atención primaria, podemos ayudar a intentar paliar este problema, qué medidas podemos aplicar nosotros. Y, por último, en términos puramente de salud, también hay un capítulo que trata sobre terapias naturales y complementarias que, como bien saben, es un tema que siempre está en constante debate. Este tiene una focalización, dijéramos, que parte de la idea de que sí, nosotros sabemos que hay un 85% de la población que utiliza este tipo de terapias, tenemos que conocer muy bien cómo las utilizan para mejorar su calidad de vida. Hablamos de una guía de práctica clínica basada en evidencia que se realizó para el Consejo de Enfermeras y Enfermeros de Cataluña y que va analizando terapia a terapia cuáles realmente han demostrado su eficacia como complemento o como terapia natural, nunca como alternativa, sino como complemento en determinadas patologías como pueden ayudar a reducir la medicación en trastornos de ansiedad, por ejemplo, cómo pueden ayudar a sentirse relajado a personas que están pasando por procesos vitales muy estresantes, etc. Bueno, por último, agradecer a la editorial Grau la posibilidad de que este libro, que estas investigaciones y que esta ayuda teórico-práctica entre educación, salud y calidad de vida haya visto la luz. Muchas gracias. Gracias.